Ya estamos a la mitad de nuestro camino y nos gustaría acercarnos a la procesión diaria como peregrinos, intentando releer algunos pasajes del libro Guía con la ayuda del padre Carlo Giuseppe Adesso, sacerdote italiano y profesor de Historia de la Iglesia que vive en Tierra Santa desde hace tres años, al servicio de la custodia de Tierra Santa. Una peculiaridad de la procesión es el uso de la lengua latina. Los frailes que lo utilizan cada día lo saben de memoria, pero los peregrinos que participan pueden seguir las traducciones que se ofrecen en al menos seis idiomas diferentes. Entre el vasto patrimonio literario de la Iglesia, los franciscanos eligieron con sabiduría y cuidado los himnos, oraciones y antífonas más adecuados para la procesión. San Venancio Fortunato es uno de los autores. Nacido en Italia entre los 530 y el 540 d.C., en un determinado momento de su vida abandonó la ciudad de Rávena, donde había ido a estudiar. Y de allí, para cumplir un voto hacia San Martín de Tours, que lo había curado de un problema ocular, peregrinó y se dirigió a Francia, donde murió en fecha no especificada, entre el 600 y el 615. Venancio Fortunato es el primer gran autor de la Edad Media y es un autor verdaderamente notable, porque toma lo mejor de la antigüedad clásica que había estudiado en Rávena y, a través de sus poemas, lo combina con el misterio de Cristo crucificado, muerto y resucitado. Por eso, sus himnos se han vuelto muy famosos y los encontramos también aquí, en la procesión en Tierra Santa. San Venancio nunca vino a Tierra Santa, pero le llegó una reliquia, una piedra del Santo Sepulcro, y compuso un poema precisamente sobre esto. Pero hay un vínculo mucho más fuerte que da la cruz, de la cual Venancio es el mayor cantor. Así que Venancio Fortunato, como he dicho, escribe muchos himnos, pero produce seis de ellos específicamente para la cruz. Entre ellos se eligieron dos, seleccionados por los franciscanos, para enriquecer las cuatro paradas, las cuatro estaciones de la procesión que realizamos cada día aquí, en el Santo Sepulcro. Son muy famosos. Uno se llama Vecilla Regis Prodeund y el otro se llama Pange Lingua Gloriosa. Los franciscanos tomaron estos himnos, los dividieron y los adaptaron específicamente para esta procesión. Partiamo dal primo. Empezamos por el primer Vecilla Regis Prodeund. Avanzan los estandartes de la cruz del rey. Venancio presenta la cruz como el estandarte, el estandarte de la victoria de Cristo. Esta es una clara referencia al Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, la cruz casi se convierte en el cetro que Cristo sostiene para vencer el pecado y la muerte. Venancio dice lo mismo, pero también dice algo más. Vecilla Regis, los estandartes, el estandarte del rey. Sabemos que la fiesta de Cristo Rey del Universo es una fiesta reciente. Fue promovida por el Papa Pío XI en 1925. Pero toda la Edad Media, toda la espiritualidad de la Edad Media, tiene una gran devoción y un gran amor hacia Cristo Rey. Y aquí, en el himno de Venancio, los encontramos cuando dice Vecilla Regis Prodeund. Es decir, avanzan y preceden. El padre Carlo Giuseppe afirma que este detalle ha atraído la curiosidad de los estudiosos, por una razón precisa, que era albergar una verdadera reliquia de la cruz de Cristo que Santa Elena encontró aquí mismo en esta capilla. Venancio escribió estos dos himnos para acompañar la procesión que llevaba la reliquia de la cruz al monasterio, donde luego era acogida. Entonces estos himnos fueron escritos específicamente para una procesión. Por ello, es justo que los franciscanos los incluyeran en la oración que acompaña la procesión diaria. Estos himnos son muy ricos y hermosos. La cruz se canta de muchas formas posibles. En el himno de Zilla Regis se canta la cruz como un árbol, un árbol fructífero. La referencia es al árbol del paraíso terrenal que trajo la condena. En cambio, la cruz conduce la salvación. Pero la cruz, y esto es un hecho típico de Venancio, se define como una romana, es decir, una balanza, una balanza del gran rescate. Esta es una imagen que encontramos solo en Venancio Fortunato. Jesucristo pagó un precio. Ese precio fue pesado en una balanza. La balanza es la cruz gracias a la cual nuestro pecado, nuestra deuda, ha sido espiado. Esto lo encontramos en el himno de Venancio. Estamos casi en la etapa final de nuestra peregrinación al Santo Sepulcro. En el siguiente vídeo escucharemos el segundo himno de Venancio Fortunato y cómo los peregrinos podemos participar, acercarnos a esta gracia de la cruz de Cristo que nos salvó del pecado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!